Nuestras casas refugio son las casas de acogida y protección que tenemos desde la Secretaría Distrital de la Mujer para las mujeres que se encuentran en riesgo de feminicidio. Son seis y tenemos tres modelos. El tradicional, que es con medida de protección, bien sea de las comisarías de familia o de la fiscalía. Un segundo modelo, que es el modelo intermedio, en donde si cualquiera de nuestras colaboradoras en nuestros servicios identifica a una mujer en riesgo de feminicidio, la podemos acoger a ella y a su núcleo familiar dependiente sin necesidad de medida de atención. Y tenemos finalmente el modelo rural, una casa de acogida para las mujeres rurales y campesinas con ese enfoque diferencial. Definitivamente las casas refugio son una alternativa fundamental para la protección y para el ejercicio del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias. Son casas en donde promovemos que puedan seguir estudiando, que puedan seguir con autonomía económica, con sus trabajos. También atendemos a los niños y a las niñas y continúan con sus procesos educativos. Estamos aquí para atenderlas y para acogerlas en uno de nuestros servicios de prevención de feminicidio como son las casas refugio.